Uno de los periodistas de la redacción turca de Euronews se encontraba en el aeropuerto Atatürk justo en el momento del atentado. Omer Gülel acababa de llegar a Estambul en un vuelo procedente de Lyon. Nos cuenta cómo vivió esos primeros momentos de tensión. Cinco horas después todavía estamos esperando a bordo del avión de pasajeros de Turkish Airlines que despegó de Lyon. Cuando llegamos nos dijeron que no podíamos desembarcar por razones de seguridad. No hubo más anuncios ni comunicaciones y la espera se hacía cada vez más larga. Empezamos a obtener información a través de internet después de hablar con nuestros familiares por teléfono. Nos enteramos de lo que acababa de ocurrir, las cosas aterradoras y terribles que estaban aún pasando en el aeropuerto que se acababa de convertir en blanco de un ataque terrorista terrible. En el avión todo el mundo estaba en silencio. Las únicas discusiones las motivó el hecho de no poder fumar. Los niños comenzaban a impacientarse pero lo más triste de todo es que nadie parecía muy sorprendido por el atentado. Lo que nos hace pensar que nos estamos acostumbrando a este tipo de incidentes por la frecuencia con la que ocurren últimamente. Y esto quizás sea tan malo como el ataque en sí mismo. Durante las primeras dos horas y media o tres horas no había suficiente información. Después se anunció que el aeropuerto estaba cerrado hasta nueva orden. Se suspendieron los vuelos. De vez en cuando nos han dado algo de comida y bebidas. Ahora nos acaban de informar de que vamos a ser evacuados pronto. Y después de coger nuestro equipaje hay que dejar el aeropuerto sin entrar en el edificio de la terminal. Seguimos a la espera dentro del avión y resulta angustiante. También acabamos de saber que toda la gente dentro de la terminal número uno ha sido evacuada. Y después ha pasado lo mismo con la otra terminal, la de los vuelos nacionales. Hemos estado recibiendo alguna información de Twitter pero la conexión va demasiado lenta. O da son saat oldukça yavaşladı.